Profesor es bien. Decías Demián con Bongo. No, no, Demián no, Demián me ayuda. Demián, muñeco, Jorge Aguilar, como nosotros lo conocemos, el malambo, Norte y Sur, que es de Santiago del Estero. Flo Pasoni, que es de Rosario, que es, ganó el Precoskin en el 2022. En el 2022 ganó, o 21 no me acuerdo, como pareja estilizada, ganaron con su compañero y ella es directora del ballet La Viaba, donde ha estado ahí casi a las finales de los Precoskin, un hermoso grupo, anda por toda la Argentina dictando cursos, ella y su compañero, esta vez la traemos a ella sola, pero es un honor tenerla. Después tenemos Comedia Musical, que son una familia que ya han venido, hace muchos años, han venido ellos solo con el matrimonio y han venido uno de sus hijos, ahora viene el matrimonio y su hija, en Comedia Musical son de Venado Tuerto, son expertos en Comedia Musical, muy buenas artistas, así que bueno, vienen y vienen con un montón de trajes y cosas para mostrar y para darle a todo lo que ellos van a enseñar, son las familias de Ale. Después los campeones nacionales en Cosquín, pareja tradicional Sequeira Schneider, que son de Rosario, ganadores hoy en Cosquín, que estuvieron la primera noche, así que bueno, nosotros antes que fueran ganadores ya lo habíamos hablado, así que bueno, tenemos el honor de tenerlos, así que bueno, todo lo que es litoral. Y los talleres de bombo lo dicta Laura Centurión, que es de nuestro zonal, que es de San José, así que todas las noches, jueves y viernes, van a retumbar los bombos ahí en el playón, así que es hoy lo que también muchos de los chicos están practicando y están aprendiendo, y bueno, vendría a ser como un furor hoy el bombo, porque se ven muchos en los festivales, en las muestras, entonces bueno, Laura es una excelente profesora, así que bueno, también la traemos a ella, así que bueno, estamos completos, de un curso a otro tienen 10 minutos nada más de espera, y bueno, y arrancan, lo que nosotros queremos es que tengan una continuidad, y bueno, y en cada salón van a estar los organizadores, día 2 se van a complementar para poder ayudar, o si necesita alguien algo, o alguno se descompone, qué sé yo, esperemos que no, asistir a todo, y bueno, y agradecer al Colegio Hermanas, que nos da las instalaciones, a la Escuela 38, que nos da la instalación, como siempre se la han dado a Inés, también a nosotros, bueno, al municipio, porque nos está apoyando, nos está colaborando, y bueno, a todo lo que es los empleados del polideportivo, que siempre están predispuestos a todo, y bueno, y a toda la familia de la Fortinera, por estar al pie del cañón, y por poder hacer lo mejor posible, tanto de un lado o del otro, ponemos todo en el asador, y le metemos para adelante. Bueno, feliz fogón, y que sea hermoso seguramente para recordar. Bueno, muchas gracias, y bueno, por supuesto que el que nos hace las antorchas, tantos años, también pedimos, a ver si podía, gracias por hacernos las antorchas, gracias por acompañarnos, así que bueno, el sábado encenderemos las antorchas, que hace 35 años las venís haciendo, con primero tu mamá, y ahora bueno, y bueno, y nosotros estamos orgullosos que sigas con nosotros haciendo esto, así que bueno, el sábado encenderemos el fogón.